Bueno, acá me encuentro viajando a Salto, esto queda en Buenos Aires, en Argentina, a la tumba del santo Pancho Sierra, a prendir mi homenaje. Y justo he pasado por esta curva que se llama Curva Pomar, donde ha muerto una familia hace dos años. Es una... Acá tienen el monumento. Acá bajé a rendir mi homenaje a esta gente, una familia completa que cayó con el auto y quedaron 24 homenajes venidos ahí en el medio del campo sin que nadie pudiera encontrar los cuervos ni ver el carro. Bueno, si en algún momento vienen a Buenos Aires, especialmente a estos tres amigos de... de los tres latinos de Texas que quieren venir a Argentina, a Buenos Aires. Bueno, vamos camino a Salto, vamos a parar por acá y les voy a mostrar el lugar. Se suelen poner este tipo de altares siempre, en cualquier lugar del mundo. Bueno, a los pies de un árbol o de varios árboles. Así están protegidos, pero protegidos no solo del viento, del clima, sino energéticamente. Bueno, les rindo homenaje a esta familia y sigo viaje.